Con el ánimo por los suelos, malgastando mis ahorros Preguntándome cada vez menos, conceptos lejanos Pienso en aquello, desconocidos en mi habitáculo Me muestro desinteresado, estoy en la silla del fondo Pregunta por mi lado, bueno, volví el brebaje y tiré el prospecto O brujería de por medio, autoalimentando mis demonios Ello pactando con Dark Shadows No contigo proseguir el trayecto, llevadme a un lugar seguro La niebla trajo malos augurios, estoy escondido en los juncos Asuntos turbios, problemáticas que el mando nunca había visto Todos son prisas bajo el diluvio, o meteoritos en el telediario El gato de Persia está enterrado Metabolismo, confuso conmigo mismo, queriendo disimular todos mis principios Hablando con mi ser en los claustros, pienso dejarlo cuando llegue a puerto Pero mientras tanto, deslizándome en la glorieta de turno Juré no haber pecado con los dedos cruzados Llego el bandido del maital pidiendo aplausos Barriendo la acera por cuatro chavos Cogiendo un camino contrario al tuyo Consejos de que alegre el careto Pero no llego a tiempo, estoy recuperándome del susto Bien caro me salió el negocio Desactiva el dispositivo A prueba de acertijos rumanos Vine con pocos recursos, mirada fija en el piso Buscando ofertas del mes, creyéndome un tipo listo Pero los malos volvieron a hacerlo Pregunta por mi lado, bueno Me juzgan con el ceño fruncido Ya no me fío del depósito Debo aprender a salir a buscarlo Me gritan desde atrás que siga circulando Quítate de delante mía y déjame bajar las escaleras Guate las maletas y deseas preferencias en la siguiente viñeta Si preguntas y tomé a lo raciono el doble por tu ausencia Acabo sin decir ni pío, me vuelvo al nido de gorriones malheridos Las causas las llevé conmigo Me bajan el pulgar los mellos Hablando con Yoki sobre el futuro dicen God bless you Me dan ambos dedos sus historias de un mundo que no es el mío La hierba salta por aquí, procuro no pisar en falso Lléname el vaso por mis muertos De otra manera sería injusto Rebusco en el tumulto como otros tantos Pienso que no saldré ileso del suceso Me pasa cuando bajo por menos que ayer y claro Result is minor, bebés esperando el saxes allí sentado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.